¡Hola! ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a Moda y Estilo con Adri. Hoy les voy a compartir mis últimas compras para esta temporada de otoño-invierno 2023 y hoy le toca el turno a Stradivarius. Yo ya les enseñé las compritas que hice en Zara hace unos días atrás y hoy quiero compartirles lo que compré en Stradivarius que está muy bonito y van a ver más o menos las cosas que están en tendencia en estas tiendas de Inditex. Lo que estamos viendo en las tiendas ahora para esta temporada de otoño-invierno 2023 son mucho el metalizado que ya les hice un videito acerca del metalizado de todo lo que encontramos en estos tonos en las tiendas pero también hay muchos estilos para todos los gustos no son solamente los metalizados ni el denim hay un montón de estilos dentro de los cuales tú puedes escoger tu estilo. Bueno, entonces todo el tiempo estamos viendo cuando llega la temporada del frío los suéteres y ahora chicas los suéteres los encontramos en los tonos que están en tendencia como el rojo, el café, los metalizados y bueno los tonos neutros que están súper en tendencia. Este suéter por ejemplo que es un tono café deslavado está demasiado bonito, tiene un cierre aquí lateral lo cual lo hace ver diferente no el típico de cuello alto. Este lo conseguí en talla L porque la verdad lo quería holgadito entonces este me costó 19 euros y la verdad me pareció demasiado bonito el café es un color que está en tendencia es uno de los colores de temporada también el rojo lo es así que bueno este suéter está divino. Otro suéter en un tono neutro como es el beige es este que conseguí aquí muy bonito niñas porque tiene esto que lo hace diferente te lo pones acá y queda como si tuvieras una como si tuvieras una básica abajo con tu suéter. Miren pues se ve demasiado bonito también este también lo conseguí en talla L niñas me costó 17 euros y el color me encantó no me queda nada ajustado es bastante olgadito me gusta como se ve y luego hacemos todos los looks luego les enseño como se ve todo esto puesto. Otro suéter que compré es este porque yo cada temporada si ya los que tengo están muy feitos motosos o lo que sea pues vuelvo y lo compro porque esto es un básico que no debe faltar en tu closet para la temporada de otoño invierno siempre van a estar en tendencia esto jamás pasa de moda son súper calurosos son súper combinables el material es muy suavecito esta no la conseguí en extradivar esto lo conseguí en una tienda que se llama mojito pero igual les cuento por si lo quieren comprar este está muy bonito me gusta se ve demasiado lindo puesto así que si no tienen su suéter de líneas comprenselo otra cosa que conseguí que me gustó mucho fue este esta bomber jacket me gusta como se ve me llega en la cintura exactamente a la cintura lo cual me favorece muchísimo a mí las prendas oversize no me quedan también porque son muy largas y me restan estatura entonces yo si busco que aunque sean muy grandes aquí arriba por lo menos no me no queden tan largas ok entonces a mí eso me gusta así que esta moda de las bomber jackets está buenísima para mi cuerpo el puño viene así lo mismo que acá chicas entonces miren pues este está demasiado bonito también el tono gris también es un tono que se está usando mucho en esta temporada la conseguí en oferta costaba 40 euros y me quedó en 20 así que mírenla ahí con esto voy a hacer unos looks divinos chicas que les voy a estar enseñando próximamente así que miren pues vayan hay varios que hay unas cosas chévere yo amo las camisas me encanta vestirme con camisas porque siento que le dan un aire elegante a cualquier look que te pongas y las camisas obviamente vienen en satín en algodón las encuentras en distintos tamaños y diseños y ahora que se están usando tanto las tipo crop en este caso no tan corta esta es más larguita así que cada vez que encuentro un diseño distinto de camisas yo no lo pienso dos veces y me las traigo porque me encantan y sé que me las voy a poner las camisas con líneas me encantan también entonces ahí está camisas que no deben faltar y esta blanca tipo crop está divina y bueno como les dije este diseño atrás todavía me gusta mucho más camisa blanca que no debe faltar en tu closet jamás ahí está entonces niñas mis compritas para esta temporada otoño invierno 2023 lo que encontré en estradivarios que me gustó cosas que están muy en tendencia cosas que colores por ejemplo el café que es un color que está súper en tendencia que lo vamos a ver en todos lados en todo tipo de prendas en zapatos en pantalones en jackets bueno y el denim también viene muy fuerte en café entonces como que yo escojo lo que más se adapta a mi estilo de vida lo que a mí me gusta mi estilo también eso es muy importante y eso fue lo que compré la camisa porque sé que es muy usable las camisas crop me gustan mucho las bombas jacket que estoy enamorada raza moda no se vaya nunca pero yo sé que todo esto son tendencias que van y vienen así que nada ahí les dejé esa pequeña comprita que hice esta semana y ya próximamente vamos a estar viendo los looks que vamos a armar con todas estas compritas las que hice en Sara y las que hice en esta divarios bueno eso es todo por este videito no olvides dejar un like suscribirse activar la campanita de notificaciones dejar un comentario lo cual es sumamente importante y no olviden que nos vemos pronto en moda y estilo con Adri bye